Bueno, y aquí seguimos con una de las fundadoras del Miami Fashion Week. ¿Te encanta Ilari? Ilari es fantástica. Dígame sobre la moda de Ilari. Es lo mejor del mundo. Los diseñadores italianos han empezado la moda, en mi opinión. Y tienen algunos de los grandes maestros del mundo. Amanhã tenemos un gran show y muchos italianos están presentando sus vestidos. Tenemos varias colecciones de cápsulas de algunos de los más grandes diseñadores de Milán. Cavalli, Biblos, Blumerine, y muchos otros. ¿Cómo está el negocio con la Italia? El negocio es increíble con la Italia. La Italia es un foco importante para nuestra show. Y Beth, Beth, tú te modelas en la Italia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo viví en Florencia durante un año y empecé mi carrera de modeling en Milán, en Florencia. Oh, wow, eso es genial. Bueno, esto aquí es Miami Fashion Week y no se pueden perder nada de lo que pasa aquí.